Hola, bueno pues como veis tengo poquita luz, pero bueno, ya sabéis que lo iré arreglando poquito a poco y bueno, os vengo a decir que vamos a empezar con el álbum de niñas que os dije y bueno, os voy a decir cómo lo voy a hacer. Voy a hacer una primera parte, que será lo que es la estructura del álbum y después, bueno, según vaya viendo yo, pues irá por partes, ¿vale? Entonces, bueno, pondré álbum niña de estampería, por ejemplo, primera parte, álbum niña de estampería segunda parte y así, ¿vale? Lo voy a hacer por partes para que no os hago bien mucho lo que es el vídeo, si es muy largo que, bueno, que ya sé que hay gente que le gusta largo, que hay gente que le gusta corto pero yo creo que es mejor hacerlo por partes, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, lo voy a hacer así lo voy a hacer por parte, ¿de acuerdo? Pues nada, si queréis ver el vídeo, pues quedaros a verlo. Adiós Bueno, pues empezamos. Vamos a necesitar un cartón de 12,5 x 15 dos de 5 x 15 otro de 6,5 x 15 y otro de 15 x 19 ¿vale? 15 x 19 6,5 x 15 2 de 5 x 15 y 1 de 12,5 x 15 Bueno, yo lo que hago es con la misma regla que tengo marco el ancho de la regla ¿vale? Lo marco en el borde de aquí, hago exactamente igual y lo marco y ahora lo que hago es lo siguiente lo que vamos a necesitar es coger de 15 x 19 y lo vamos a pegar aquí este iría ahí y después el de 5 x 15 iría aquí y el de 5 x 15 iría aquí sería una cosa así ¿de acuerdo? bueno, pues empezamos lo voy a hacer con cinta de doble cara voy a retirar la cartulina voy a echar a un lado y y y y y y y y y Gracias. Bueno, pues una vez que lo tenemos así en estos tres, vamos a coger la cartulina que hemos marcado. Y hacemos lo siguiente. Bueno, pues una vez que vamos a coger la cartulina, vamos a coger la cartulina. Pero bueno, mientras que me sirva, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Y en este lado de aquí vamos a poner el de 5 por 15. Y voy a hacer exactamente igual. Me guío por la raya que he marcado aquí de lápiz, ¿de acuerdo? Y sigo. Y sigo. ¿De acuerdo? Y nos queda así. Ahora lo que voy a hacer es marcar. Con la regla voy a hacer así. Voy a coger la más larga, esto de aquí, y hago así. ¿Veis? Me lo marco así. Como el cartón es un poquito grueso, por eso he querido dejar más margen a los lados, ¿vale? Si el cartón es más finito, pues con un centímetro y medio, pues ya tenéis suficiente. Lo que voy a hacer es cortar. Lo que voy a hacer es cortar. Lo que voy a hacer es cortar. Y cortar. Igual que yo lo hago así, ustedes seguro que lo haréis de otra manera, ¿vale? Como más cómodo sea para ustedes. Bueno, esto lo dejo a un lado. Y tendríamos algo así. Bueno, lo que voy a hacer es poner cinta de doble cara. Aquí. Algunas veces lo hago de una manera, otras veces lo hago de otra. No siempre lo hago igual, ¿eh? Y aquí. Y aquí. Y así. Ahora voy a coger lo que es la esquinera. Para cortar aquí. Si ustedes no tenéis este cacharrito, bueno, hay vídeos donde lo hacen de madera, de plástico, con unas reglas. Si no, pues con la tijera cortáis así de pico, ¿vale? Con lo que ustedes tengáis. ¿De acuerdo? Yo tengo esto, entonces lo voy a hacer con esto. Voy a hacer... Voy a hacer... ... ... ... ... ... como no me llega hasta el final pues lo otro lo hago con la tijera estos cachitos no los tiro veis que he puesto cinta de doble cara para cuando tengo que troquelar cosas muy finitas algún troquel pequeño o lo que sea bueno, pues lo troquelo así y lo único que tengo que levantar la cinta de doble cara y lo puedo pegar yo tengo un vídeo donde lo digo vale una vez que lo tenemos así lo que vamos a hacer es levantar la cinta de doble cara de este lado y de este lado ¿de acuerdo? y yo le voy a poner un poco de cola por aquí y lo que hago es hacer ¿veis? hace ahora el siguiente ¿sí? y ¿sí? ¿Veis? Así. Y ahora una vez que lo tenemos así, vamos a ir doblando poco a poco aquí. Yo lo que hago es que cojo un buril. Siempre cojo un buril. Bueno, me he guardado los buriles aquí. Tengo esto hace un montón de tiempo. Lo tengo ahí, bueno, guardado. Y nada, lo voy a utilizar para guardar los buriles. ¿Vale? Lo marcamos un poquito así, sin apretar. ¿De acuerdo? Sin apretar. ¿Vale? Nos quedaría una cosa así. Yo ahora le doy la vuelta y vuelvo a marcar con el buril. ¿Vale? Sin apretar. Porque como apretemos, el papel se nos va, la cartulina se nos va a partir. ¿De acuerdo? Sería así. Para darle un poco de forma. ¿Veis? Pues ya tenemos una parte, que sería así. Ahora vamos a por la otra. Bueno, he tenido que cambiar el enfoque de la cámara, lo siento, pero es que me he quedado sin batería y de la forma que lo tenía puesto antes, el cable de la batería, pues no me dejaba seguir grabando. Y es que ya tengo que grabar. Entonces, nada, nos habíamos quedado que habíamos hecho esta parte de aquí. Y bueno, os comento, me he equivocado. Las medidas que os he dado antes del cartón, las voy a rectificar porque el de 5x15, uno no iba aquí. ¿Vale? Iba el de 6,5. Entonces, nada, no hay nada que no se pueda solucionar. Entonces, lo que he hecho es, las medidas que os he dado antes de este, el de 5x15, 5x15 y el de 19x15, son los tres que he puesto y ahora nada. El que he modificado ha sido este, que es de 5x15 y de 14x15. ¿De acuerdo? Ahora veréis por qué y todo. Bueno, en este de aquí, como os quiero poner imanes, ya veréis por qué. Os explico un poco. He cogido una cartulina de 11,5x16,5. Es mi vecino, el del tambor. Lo siento. Es que yo creo que esta semana voy fatal. Pero fatal. No sé, mejor que cojas más cuesta y no me levantes más semana. Bueno. Ya veréis por qué. Esta cartulina es simplemente para guiarme con los imanes. Bueno. Entonces, yo quiero que los imanes me caigan. Vamos a ver aquí. Lo marco con el buril, ¿veis? Y aquí. Y el siguiente aquí. Y aquí. ¿Veis? Me echo las cuatro marcas. Y ahora lo que voy a hacer es coger cuatro imanes. Voy a poner estos de aquí porque son los que tengo. Y irían aquí, aquí, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a marcar con un lápiz. Y aquí. Y ahora lo que voy a hacer es vaciar un poquito. Voy a quitarle un poco de cartón porque lo que no quiero es que el imán se note. ¿Vale? A la hora de poner la cartulina, de encuadernarlo. Y ahora lo que voy a hacer es que lo 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 voy Gracias. Todos los agujeritos inhechos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pegarlos todos. ¿De acuerdo? Entonces. Vale. Así y así. Vale, pues los voy a pegar. Voy a utilizar ahora el tombo, que no lo suelo utilizar. Pero lo voy a utilizar para esta vertical. Vale. Vale. Pues una vez que lo tenemos así, simplemente vamos a encuadernar normal. Y esta parte quedaría arriba. Entonces, bueno, mientras que se seca un poquito ese, voy encuadernando este de aquí. Vale. 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 , bueno, pues una vez que tenemos este, ahora vamos a por este. ¿De acuerdo? Vale. 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 Este cartón es reciclado, se nota, ¿no? Es mi sobrinita cuando viene, que se pone a pintar. Bueno, este cartón lo he utilizado de este blog de aquí. Creo que al tener vídeo al revés lo vais a ver mejor así. Bueno, de este blog de aquí, ¿veis? Bueno, pues la parte de atrás tiene ese cartón. Entonces, bueno, como no tenía otro, pues he cogido ese de ahí. Entonces, cuando viene mi sobrina lo que hace es que se pone a colorear y bueno, para que veáis que también sirve. Y este cartón es exactamente igual que el que nos venden en las tiendas. No me estáis viendo, creo, ¿no? Lo que estoy haciendo simplemente es marcar lo que es el borde, ¿veis? Lo vamos a cortar. Entonces, la ponemos así, ¿de acuerdo? Iría aquí. Entonces, le ponemos cinta de doble cara. 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 Gracias. 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 Pues ya tenemos esta parte también hecha. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a recoger esto un poquito y vuelvo, ¿vale? Bueno, ya estoy aquí. Ahora lo que vamos a hacer es poner el lazo, ¿vale? Compré este el otro día en el bazar, un euro veintinueve, y viene muchísimos metros, ¿vale? Y bueno, os voy a decir los metros que trae, si lo dice. Veinticinco metros creo que son. Pone veinticinco metros, ¿vale? Bueno. Tengo ese y tengo este también. Pero yo creo que no quería utilizar. que no quedaría mal tampoco este. No sé cuál utilizar, si este o este. Mira. Voy a utilizar este. Este es el que voy a utilizar. Venga, este mismo. Pues nada, va a cambiar un poquito. Bueno, lo que hago es coger el que tiene los imanes, ¿veis? Este que va aquí, este lo dejaríamos a la derecha. Este que va suelto lo dejaríamos aquí, ¿vale? Lo voy a poner ahí de guía. Y pondríamos este aquí. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Este tiene dos lados. Tiene este de aquí que es más feillo y este que es el más bonito. Bueno. Pues lo voy a poner así. Porque esta es la parte que va ahí fuera. Entonces voy a ir midiendo. Yo, por ejemplo, quiero el lazo aquí. ¿Vale? Entonces, aquí ya corto. ¿Vale? Y voy a ver cuántos voy a necesitar. Entonces, más o menos. Lo pondría otro aquí. Ah, vale. No me corta este. Pondría otro ahí. Pondría otro aquí. Y ya el otro sería el lazo. ¿Vale? Sería más o menos así. Y aquí iría lo que es el lazo. Entonces, bueno. Vamos a hacer un lazo. Bueno, yo ya he hecho mi lazo. La idea no es mía. ¿De acuerdo? Pero, os voy a decir cómo hacer un lazo con los dedos. Y bueno. Con este dedo de aquí vamos a aguantar el lazo así. ¿Veis? Este no lo vamos a llevar así. Así. Este lo vamos a meter por aquí dentro. ¿Veis? Vamos a ponerlo derecho. Así. Mirad. ¿Veis cómo está? Vale. Ahora lo que hacemos es, este lo vamos a meter dentro de este. ¿Vale? Entonces hacemos así. Y... No sé si lo veréis bien. Este lazo resbala. Bueno. Lo vamos a sacar por aquí. Así. Así. ¿Veis? Y ahora lo que vamos a ir haciendo es acomodando el nudo y que nos quede en el centro. ¿Veis? Y ya tendríamos lo que es un lazo. Mirad. Lo acomodamos bien. Si queremos ponerlo un poco más pequeño, pues un poco más pequeño. ¿De acuerdo? ¿Veis? Y ya tendríamos un lazo. Bueno. Pues seguimos aquí. Lo que vamos a hacer es centrar. ¿Vale? Esta parte con esta. Miramos donde queremos poner nuestro lazo. Más o menos a esta distancia. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger cinta de doble cara. Y vamos a ir poniendo aquí, aquí y aquí. En este no. ¿De acuerdo? Esto simplemente lo tengo para que me marque la distancia de uno a otro. Pero vamos a poner cinta de doble cara aquí y aquí. Yo lo voy a hacer a ojo, pero ustedes si tenéis que medir, medir. ¿De acuerdo? Bueno. Pues voy a ir poniendo más o menos aquí. Y voy dejando una pequeña distancia aquí. ¿Veis? De nada. De como tres milímetros o cosas así. ¿Vale? No lo quiero grabar. yo voy a venir. Me lo quiero grabar. Es aceito. Quiero grabar. No lo quiero grabar. Yo voy a tener me Gracias. Gracias. ¿Veis? Y esto nos quedaría así. ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí se abriría. ¿Veis? Nos quedaría así. Esto nos quedaría así. Y esto así. ¿Veis? Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es elegir el papel que queremos que vaya aquí en esta parte del lomo. Voy a elegir el papel y ahora vuelvo. Bueno, pues del blog este pequeñito he cogido esta hoja de aquí, ¿vale? La rosita. Y bueno, lo he cortado a cuatro y medio por catorce y medio. Y ahora lo que voy a hacer es pegarlo aquí. ¿Vale? Nos quedaría así. Esto iría aquí. Así. Entonces lo que voy a hacer ahora es medir. Y aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Esa cartulina va aquí. Esto sería así. Es que no me coge toda la cámara. Vale. Esto iría aquí en el centro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y entonces de aquí sale una cartulina que va aquí y aquí. ¿De acuerdo? Que nos cubra todo esto. Entonces voy a medir. Entonces voy a medir. Y sería de. Cuarenta y nueve por catorce con ocho, ¿vale? Lo quiero poner lo que es en el bordecito. Entonces sería cuarenta y nueve por catorce con ocho. Corto la cartulina y vuelvo. Bueno, mirad. Ya he cortado la cartulina de catorce por ocho y de cuarenta y nueve. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner así, tal y como está. ¿Veis? Todo a lo largo. Y lo que hago es que lo pongo catorce por ocho, no, catorce con ocho, perdón. Lo pongo así a lo largo. Siguiente que lo acomodo aquí así. Así como está. Y con el lápiz hago una marquita aquí y otra marquita aquí. Ahora veréis para qué. Y ahora lo que voy a hacer es que con la tabla de marcar voy a marcar estas dos marcas que he hecho. Y marco. Justo las dos marcas que he hecho. ¿Veis? Así. Bueno. Para lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a doblar así. Y voy a doblar así. ¿Veis? Así. Y esto lo voy a pegar aquí. Esto va a ir pegado aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 감이eta. ¡Gracias! esto aquí a lo largo voy a poner cinta de doble cara gracias Gracias. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poner la roya aquí, vamos a quitar la cinta de doble cara, y le voy a poner un poco de cola alrededor. Bueno, pues ahora vamos a quitar la cinta de doble cara. Y ahora cogemos la parte hecha, esto que va para afuera iría así, y ahora vamos a centrar aquí. Vale. A mí me gusta que quede un poquito hacia adentro. Por ejemplo ahí, y voy centrando aquí también. Lo tengo puesto malamente y me ha salido doblado. Es que lo tengo puesto aquí arriba y no puedo ver yo bien, y entonces me ha salido un poco doblado aquí, ¿veis? Entonces, bueno, ahora cortaré esto de aquí, no pasa nada, pero es un poco complicado hacerlo así. Bueno, ahora le voy a quitar la cinta de doble cara aquí. Os lo pongo aquí para que lo veáis. Y pongo cola también por los bordes. Y lo mismo. Ahora centro aquí en esta parte. No sé si lo veréis bien. Pero vamos a hacer lo mismo que en el otro lado, ¿vale? Lo más al borde posible. Voy a intentar no doblarme esta vez aquí, porque es que me lo voy a poner para verlo yo. Si no, me va a salir mal. A ver cómo os lo pongo para que lo veáis. Me he doblado, me he doblado, me he doblado, me he doblado. Vale, es que lo tengo mal puesto aquí. ¡Ay, no! Voy a coger la pistola de calor, ¿vale? Para levantar la cinta de... Para poder levantarlo, ¿vale? Voy a coger la pistola de calor. Voy a coger la pistola. Voy a coger la pistola. Voy a coger la pistola. Bueno, con un buril vamos a marcar. ¿Veis? Es que no lo veía bien y... Bueno, nada más. No pasa nada. Para que veáis que cuando nos equivocamos también, que lo podemos arreglar y no pasa nada. Bueno, esto nos queda así arrugado, pero no importa. Porque aquí va papel decorado y entonces no pasa nada, ¿vale? Que no hay problema por eso. No se va a ver, ni se va a notar, ni nada. Lo que pasa es que la cartulina que yo he puesto aquí encima es muy finita. ¿Vale? La he puesto muy finita porque como después lleva papel decorado, entonces no he querido ponerla más gorda. ¿De acuerdo? Nada, nos quedaría así. ¿Veis? Ahora voy a cortar con el cúter, voy a cortar aquí, que me ha sobrado ahí. Y bueno, como veis ya tendríamos lo que es el lomo. ¿Veis? Así. Y la estructura sería así. ¿De acuerdo? Así. Ya en la segunda parte veréis qué es lo que va aquí, qué es lo que es el cierre. ¿De acuerdo? Y seguiremos haciendo más cositas. Y bueno, estos son errores que se cometen también haciendo álbumes, tarjetas, lo que hagamos. Que son errores, lo único que bueno, que hay que intentar arreglarlo. Y ya está. Yo con el cúter lo que voy a hacer es cortar aquí. Y ya está. Bueno. La pistola de calor, la pistola de calor sirve para levantar lo que cuando nos equivocamos la cinta de doble cara, ¿vale? También si pegamos algo con silicona, también lo que hace que vuelve a ablandar la silicona y se quita. Lo único que bueno, que cuando es un trozo muy grande, lo levanta, pero si el papel es muy fino, pues se arruga. ¿De acuerdo? Pero en este caso no hay problema porque ya os digo que va papel decorado encima y ya veréis que no se va a ver nada y va a quedar perfecto. ¿De acuerdo? Bueno. Pues así sería nuestra estructura. De acuerdo. ¿De acuerdo? Con sus fallos y todo. Y nada. Bueno. Pues nada. Esto quedaría así. Voy a dejar que se vaya secando ahí. Y bueno. Bueno, tengo que deciros que esta estructura no la he hecho nunca. Que como siempre lo tengo en pensamiento, no lo pongo en práctica, lo pongo en práctica ya cuando voy a hacer el proyecto. Entonces, bueno. Es normal que haya equivocaciones, que seguro que el próximo que haga me saldrá mejor. Y entonces lo que pasa. ¿De acuerdo? Pero que yo esto no lo he hecho nunca. Simplemente quería hacerlo así, de esta manera. Porque quiero hacer cosas diferentes y entonces, bueno. Pues vienen las equivocaciones. ¿De acuerdo? Pero no hay nada que no se pueda solucionar. Y nada. Bueno. Pues nada. Hemos terminado lo que es la estructura del álbum. Y bueno. Pues nos vemos en la segunda parte. Adiós. 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 Adiós.